¡SALUDOS AMIGOS! Aquí otro live, a ver, ya se están conectando. ¿Cómo están todos hoy? Hoy voy a intentar de terminar lo que hice ayer. Ayer empecé un live grabando las guitarras de Tú Eres Fiel y no las terminé. Entonces voy a intentar de terminarlos ahorita. ¿Cómo están todos hoy? Gabriel, Zavala, tenemos Carlos, Oscar, tenemos a Anthony, tenemos a Leonardo. ¡SALUDOS GUYS! Santi, Castros, ¿Cómo están todos? Rudy, ¡SALUDOS! Tenemos Slash de New York, Eric. Alright, guys, vamos a empezar a grabar. Ayer empecé una canción, no la terminé y a ver si lo podemos terminar hoy. Vamos a escuchar un poco. Edgar, saludos, Alan, Agosto, Miguelito, What's up, Papi, Humberto. Tengo que escuchar la canción. Y luego a ver lo que falta. Lo único que queda es saber que Él es fiel y hay más decisiones y al no tomar que la voz que me hizo. Siento que ahí está genial solo el teclado. Aquí, a ver, ¿qué pasa aquí? Espera, ahí puse un slide ayer. Espera, ahí puse un slide ayer. Eres fiel, aunque no te tome cuenta. Eres fiel, aunque al lado me rechace la vez más. Puede ser que ahí en el primer coro, puede ser que hay como espacio para meter un... Meter algo ambiente en el primer coro, yo pienso. ¡Saludos, saludo! Rinaldo, what's up, bro? What's going on? Eres fiel, aunque al lado me rechace la vez más. Eres fiel, aunque al lado me rechace la vez más. Eres fiel, aunque al lado me rechace la vez más. La guitarra es en stereo, Adrián. Hay una línea ahí en el intro. Ahí puedo meter algo, vamos a escuchar ahí. Vamos a poner esto, guitar. Verse 2. Heriberto, que se bendiga, papá. PR. Yo voy a estar ahí en unas semanas. Voy a ir con miel, vamos a Puerto Rico. Vamos a escuchar el segundo verso y yo pienso que ahí sí me da espacio para meter algo. Eres fiel. Eres fiel. Cuando todo no aparece, todo desfalece. No puedo meter, queda de mi sabor que me respira. Es hacer algo así o hacer como algo con más rhythm. Vamos a ver, vamos a seguir intentando. Esta es una Gretsch Sparkle Jet. 89, 89 Sparkle Jet. Siento que como algo así con rhythm. Algo con más rhythm. Vamos a seguir practicando. Nos miramos el sábado en Page, Texas. Ah, órale. Con Edson. Me imagino que estás hablando de eso. Bueno, vamos a grabar unos videos. Adiós. 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 Si voy a grabar eso y puede ser que no se va a quedar pero por lo menos Ahí si puede ir bien Vamos a comenzar a grabar Jerry What's up man? Just casually chatting My girl just came and got home from school right now She gave me a little hug How you been man? What's going on? Let me change the setting here in Pro Tools Now si Ok, a grabar guys Ahí esta, solo hay que hacer un panning Ahí esta Jerry, this guitar is beautiful man, this finish is amazing Yo sigo siendo Ahí estamos ok, voy a terminar ahí y luego vamos a ver que sigue A hacer un punch in aquí How come your sound is clean with delay Not messy I don't know man, I think maybe Eric, it might be that I don't use a whole lot of gain You know, I use my gain accordingly I guess If it's a part that doesn't really require a whole lot of like drive, a whole lot of saturation I'll like, I don't use a whole lot Maybe, I don't know man, that might be it I don't know man, I'm trying to figure out why but that's kind of, I've used it like that for a long time and it works out Vic Henry, what's going on? I think it's a recording because he doesn't greet me Are you talking to me bro, I don't greet you, what's going on? I don't know if I'm busy, I'm not going to greet you Pero trato de saludar lo más posible Mary Luz Sanga, yo te bendiga, Bolivia style, nice Ok Solo estoy editando unas cositas acá y voy a ver lo que sigue Saludos Josephette Josephette, yo pienso que así se dice tu nombre, Josephette ¿Cómo estás? Eddie, Mendoza, Abner, saludos Tenemos unas personas aquí en Facebook conectadas, unas personas en YouTube Guys de Facebook, si no me siguen en YouTube, aprovecha Ahí estoy constantemente sacando cosas en mi canal de YouTube que no tengo en Facebook Igual en Instagram, ustedes de YouTube, si no me siguen en Instagram Búsquenme ahí en Instagram porque ahí sí intento, ¿no? De subir contenido constantemente Ok, pienso que ya estamos Vamos a ver lo que sigue Abner, what's up, bro? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, solo un punch in ahí y ya estamos guys. Gracias. Genial, pues que ya estamos. Gracias. Gracias. Mucho. Ahí en ese intro yo escucho una melodía que siento que voy a... Voy a grabar eso encima también. A ver si se va a quedar. Vamos a empezar. Tengo que aprender esa línea. Es una melodía ahí que tengo que tocar. ¿Por qué están diciendo ahí frío? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Sí, voy a grabar eso y se va a quedar como atrás apoyando el piano. M.J., ¿qué tal M.J.? Morales. Junito, ¿es que tú, papi? M.J., ¿qué tal M.J.? Ok, vamos a escuchar. M.J. 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 Ok, ya estamos. Guys, ahora mirad, la cosa con este puente es que me encanta... Me encanta lo que está pasando hoy con Con los teclados Y no quiero como meter pata con eso Entonces puede ser que lo voy a dejar Sin guitarras Porque ya suena genial Ahorita vamos a escuchar A ver si hay algo que puedo meter Pero igual me gusta ya como está Y a veces como guitarristas Nosotros como queremos meter guitarras En toda la canción Pero es que No, eso no A veces la canción no necesita Muchas guitarras como esta No necesita muchas cosas, muchas melodías Porque ya suena bien Entonces vamos a mirar eso Yo uso Pro Tools Daniel, ¿qué DAW utilizas? Uso Pro Tools Para mí ya tengo Tengo mucho tiempo en Pro Tools Lo conozco muy bien Me siento muy cómodo en Pro Tools Hay muchos buenos Logic Hay Studio One Muchos programas Que son muy buenos Pero para mí El Pro Tools Estoy muy cómodo en Pro Tools Entonces Me quedo con Pro Tools Vamos a escuchar el puente Pero a ver si No sé si va a llevar guitarras Siento que solo voy a meter una cosita ahí No sé si va a meter la cosita ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que iba a meter el slide, pero inmediatamente después de eso, viene el con un slide. Entonces yo pienso que es mucho. Meter un slide ahí es demasiado. Meter un slide ahí es demasiado. Música Falta algo, no se donde esta la cosa Pero vamos a grabar eso y ya Ya terminamos guys Música 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 Gracias por ver el video. 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 Eres fiel Gracias por ver el video. 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 Ya estamos con la canción. Voy a hacer un bounce. Ok. Mientras que hago esto, yo quiero que... Vamos, tenemos unos cinco minutos de preguntas. Voy a editar los archivos. Cinco minutos de preguntas y respuestas. Ok. Primero, ya tengo unas preguntas aquí en el chat. ¿Te aprendiste en Conservatory, Instituto Academy o Escuela Musical? No. No. Saúl, yo aprendí yo mismo. Yo casi me enseñé yo mismo. Nunca tuve como profes o nada de eso. Sería genial, ¿no? Mejor, pero no tuve eso. Entonces, yo casi me enseñé yo mismo. No, pienso que esa es la razón que tengo un estilo muy diferente. Porque no... Nunca tuve alguien que me enseñó. Y yo... Me tocó lo contrario. Muchas personas que no me querían enseñar. Eso me marcó mucho. Por eso yo tengo una plataforma donde yo enseño cosas. Todo eso. Tengo estos live donde no me da cosa a hablar cómo hago esto. Ustedes me preguntan y si te puedo responder, le doy, ¿no? Ok. Preguntas y respuestas. Abner, ¿qué tal, papi? ¿Qué guitarra estás usando? Esa es una Gretsch. Déjame poner la cámara aquí. Esa es una Gretsch. SparkleJet. 89. Gretsch SparkleJet. Increíble. Dime cómo se mira. Se llama... 89. 89 SparkleJet. Increíble. Gau, ¿qué onda, bro? Rocking for Jesus. You got it, bro. ¿Cómo estás, Gau? Saludos, papá. Ok, chicos. Vamos a seguir aquí mientras que yo edito archivos. Seguir con las preguntas y respuestas. Tienen otras preguntas ahí. Jeremiah, saludos. How often do you change strings on the guitar? No way. Ok. Um, I would say, um, probably about every, um, maybe two, three months? It depends. I don't use all of my guitars all the time, so I kind of change them out, but I would say something like that. Two to three months, I probably change my strings around there. Um, ¿qué usas como reverb? Ahorita estoy usando el Specular Tempest. Tengo mis presets en mi página web chrisrocheguitar.com. Ahí tengo mis presets, los presets que estoy usando actualmente. Se llaman Phoenix Presets para el Specular. Hoy usé el preset que se llama The Orb. Usé ese preset hoy. Ok, um, Jeremiah. Yeah, I was watching you live yesterday, but I fell asleep halfway because I was super tired. All good, man. Bro, you, you do your thing, bro. You do your thing. You do you, bro. Um, ¿qué modelo de interface tienes? Yo uso el, um, Apollo. Apollo interface. Es como el Apollo 8, algo así. Um, junto con, uh, un converter de digital que se llama Rosetta de Apogee para que me da el, 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 uh, Apollo tiene ocho canales y el Apogee Rosetta Converter me da otros ocho canales y tengo preamps externos. Cuando grabo batería y todo eso. Hasta ahorita estoy usando preamps externos, no los preamps del Apollo. Los preamps, los preamps que tiene el Apollo también son muy buenos. Suenan muy, muy bien. Ese, ese interfaz en, en mi opinión es top, man. Todo el tiempo recomiendo es el interfaz de Apollo. Hacen buenas cosas ellos. Universal Audio, son, son genios. Ah, cada cuando le das mantenimiento a tus guitarras. Sí, como dos, como dos o tres meses, depende. Pero si ya una guitarra se está escuchando rara, como ya no está como calibrada bien, hay que llevarla, guys. Eso es súper importante porque, más si grabas en el estudio porque se va a escuchar como desafinada y es un rollo eso. Eso, hay que estar arriba de eso. Eso cambia mucho. Y también se siente más cómodo, ¿no? Tener la guitarra calibrada bien. Es un costo. Si lo puedes hacer tú mismo, genial. Pero a veces es mejor llevarla a un profesional. Ellos sí saben lo que están haciendo. Do you use, what do you use for music production? Because I want to produce a song I have. Well, I use Pro Tools. It depends what I'm doing. Jeremiah, if I'm not. These days, I don't have a lot of time to do, like, programming and all that. What I'll do is I'll have one of my friends do all the programming, the keyboards, stuff like that. I'll have my friends do that because it takes a lot of time. So, and then, for vocals, I'm using the U87 Neumann. You don't have to use that because I know they're pretty expensive. But a lot of the different mics from Neumann sound great. And they're not all very, very expensive. I mean, they're going to be, you know, it's going to be a little expensive. But the one that I have is like $3,500. And those are the mics that don't cost as much. Algunos procesos para que la snare suena gorda. Sí, hay muchas cosas que puedes hacer. Lo que yo hago, yo uso como replacement, pero no para reemplazar. Solo para montar encima de mi tarola. Yo tengo mi tarola cruda. Y también tengo un canal de un trigger, de un replacement. Encima de mi tarola cruda. Eso me ayuda a tener un sonido más gordo. También uso una cosa que se llama parallel compression con mi batería. Eso me ayuda a tener un sonido más gordo. Bueno, pues primero empiezo con mi valiente. Ese es el fundamental de mi sonido. Yo corro todo por ahí, valiente. Y luego de ahí salgo a otro pedal que se llama Love Pedal. Que lo voy a cambiar, pero ahorita suena muy bien. Y luego, después de eso, ahorita tengo conectado al MCG. Y luego el que me está dando el feeling ahorita de mis solos y todo eso, es otro pedal que no puedo anunciar que es todavía. Pero pronto, pronto, ustedes van a poder comprar ese pedal. Todavía no está hecho. Este lo tengo aquí, pero es como un prototipo, ¿no? No es el full, full versión. Eso lo voy a tener pronto. Unas minas amarras coming to Canada. That's a very good question, man. I have no idea, honestly. Me has animado a volver a tocar guitarra. Ah, que bueno, Master 96. Bro, sigue con todo, papá. No te afloques, bro. José Balboa, ahí tú te metiste con todo el mundo, mano. Todo el tiempo preguntándome si puede dar una de mis guitarras. Sí he dado mis guitarras, pero las que tengo ahorita no los puedo dar. Hay compañías que invirtieron mucho dinero en mis servicios y a dar una guitarra es muy mala onda para ellos. Ok. Penso que ya terminé. ¿Te gustan los drives que trae Electric Sump? Sí, son muy buenos. Los drives de Electric Sump sí son muy buenos. El Apeji y el converter es para masterizar. No, el Apeji es para montar más canales. Entonces, el Apollo tiene ocho canales. Tiene ocho canales. El Apeji converter tiene ocho canales más, pero solo es puro converter. Tengo que tener preamps externos también con esos canales. Y eso me da 16 canales para hacer baterías y todo eso al mismo tiempo. ¿Tú haces en la iglesia? Sí, Angel. Yo tengo en mi iglesia actual ahorita, tengo casi 20 años de estar ahí. Soy, ahorita estoy el director de la música ahí en mi iglesia. Por un tiempo solo era el guitarrista, pero sí estoy ahí cada los domingos. ¿Cómo dices cuando usar una guitarra baritone? ¿En qué canciones? Bueno, pues eso es gusto, ¿no? Es tu gusto, pero yo lo uso. Yo uso el baritone más en los sonidos más limpios para que se escuche ese tipo de sonido. Alejo, what's up, bro? ¿Cuándo cuesta el reverb? Me imagino que dijiste cuánto. Este reverb pedal pienso que cuesta como 350 aquí en Estados Unidos. Ahora les voy a presentar otro reverb pedal que voy a hacer parte de este reverb pedal en como en un mes. Y este reverb pedal va a costar como 230, algo así. Y ese pedal es increíble, guys. Pronto les voy a presentar este pedal. Va a tener un signature mío, el sale. Junto con mis compas de jet pedals, este pedal es el papá. Por ese precio no vas a ganar. Es un pedal reverb que suena increíble. ¿Qué es mejor, Telecaster o Hollow Body Gretsch? Jordi. Eso depende, buddy. Depende de lo que estás playing. Depende de lo que está haciendo. Están hablando de dos totalmente diferentes tones. Telecaster es un muy brillante, thinner tone. Twangy. You've got the Hollow Body Gretsch. Es un mucho fatter tone. A lot more body. A lot more low end. So, it just depends what you're doing. Total depende. ¿Cómo lo que usas a volumen pedal, Eric? Man, I don't know, bro. I've never used a volumen pedal. I've never got used to it. I had one for a little bit and I just didn't like it. I never really used it. I normally do everything with my tone knobs, my hands. A lot of people, I've seen a lot of guitar players use volumen pedals and they get too extreme with it. And they get themselves out of the mix. They play so soft. They lower down the volume and you can't hear them and then you hear them and then you can't. It's always... So, with me, I just like, you know, I play what I want to come out. Ciao, Ricky. Saludos, papá. Ulises, saludos. Penso que ya estamos, guys. Ya me voy a desconectar. Saludos desde Colombia. Saludos, Elias. Nunca recupere ese pedal que me robaron. No, sir. Ok, guys. Me voy a desconectar. Que se cuiden. Hasta más luego, ¿no? Más tarde o en unos días me voy a conectar otra vez, ¿ok? No,504. No, no.